¿Es de mamá? ¿Sí? ¿Carlos? Sí. Eres un hijo de la gran puta, Carlos, lo sabes. A lo largo de la película, pues, los personajes seguirán descubriendo a sí mismos y descubriendo partes de ellos que nunca habían visto. Es mejor quedar como idiotas que jugarnos la vida, por remota que sea la posibilidad, de verdad. ¿No es en serio, papá? Estas cosas no pasan aquí. El personaje de Luis y el público van averiguando las cosas al mismo tiempo. Carlos está atrapado en una situación límite. Su vida gira en cuestión de segundos. ¿Por qué quiere hacer explotar el coche? Estoy sentado encima de una puta bomba con mis hijos. Son mis hijos. Una mujer con ese halo de autoridad, de poder, de estar plantada en el sitio, siendo muy femenina pero al mismo tiempo sabiendo que es una mujer que se puede desenvolver perfectamente en un mundo de hombres, que es esta TEDx. ¿Le guste o no? Estamos armando esto, pero que básicamente me toco los cojones, Espinosa. Es un momento en el que estoy detrás y me tengo que pasar delante, que es como una lucha con la artificiera. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? En esta peli hay un par de momentos en los que se va a ver claramente lo que los hijos pueden llegar a hacer por los padres. Ahora tenemos a una niña sentada encima de una bomba. Antes no. La vida de esa niña está en peligro por culpa de ese chalau y si le pasa algo va a ser tu responsabilidad. Ella quiere ayudar, pero tiene muchos obstáculos que no le dejan llegar ahí. ¿Qué está pasando? Quiero que sea una familia morida. ¡Casa! ¡Muy bien! Es tan cercana al espectador que va a ser inevitable que se identifique en algún momento con alguno de los personajes de la película. Los personajes tienen secretos, es una película diferente, es una película arriesgada. ¡Mantén la posición! ¡Carlos! ¡Lo tenemos, Carlos! ¡Lo tenemos! Es una película que está llena de emociones. El espectador se va a involucrar de manera casi inevitable. Si me he levantado cada mañana en los últimos dos años, ha sido solo para venderme de todos vosotros.